Estas son las noticias, es lunes 23 de junio de 2014, celebran millones de aficionados mexicanos el pase de nuestra selección a la segunda ronda en el Mundial de Brasil. En un momento, ¿cómo se vivió este encuentro aquí en la ciudad de Monterrey? Hoy en las noticias también le presentaremos un recorrido por otras ciudades de la República Mexicana, un día de fiesta por ese 3 a 1 contra Croacia. Hablan los protagonistas del partido de esta tarde, están motivados para enfrentar a Holanda este domingo. Tras la apertura del otro cuerpo de Avenida Lázaro Cárdenas, miles de automovilistas tuvieron hoy una experiencia muy diferente a la de meses anteriores, tendremos las imágenes. Examen final de aprovechamiento aquí en el estado de Nuevo León, hoy y mañana evalúan a jóvenes de primero a tercero de secundaria. Próxima semana a niños y niñas de tercero a sexto de primaria. En sesión permanente el Congreso del Estado, en menos de una semana tendría que estar publicada la nueva reforma político-electoral. Condiciones del clima, Gaby Lozoya. La temperatura actual aquí en el centro de la ciudad de Monterrey es de 33 grados centígrados, tenemos vientos del este moderados a 29 kilómetros por hora, la humedad con el 53% y la presión atmosférica se mantiene en 1.008 milibares. Lluvias que están registrando en estos momentos sobre el estado de Nuevo León, sobre el centro y sur del estado de Nuevo León, en algunas entidades del noroeste de nuestra entidad. Para el día de mañana, condiciones de cielo parcialmente nubladas, probabilidad de precipitaciones, chubascos, tormentas eléctricas, mínima de 23, máxima que llegará a alcanzar los 33 grados centígrados. ¡Gracias! ¡Gracias!